Buenos días a todos, soy Asnaquez Gómez y hoy os vengo a hablar del proyecto en el que llevo trabajando dos años. Yo lo he centrado en averiguar las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y ver si estas son las causantes de que hoy en día haya desigualdad en el mercado laboral. Vamos a comenzar con el índice. En primer lugar, veremos una breve historia del feminismo para contextualizar la situación. Más tarde, hablaremos de los objetivos que nos hemos propuesto para llevar a cabo nuestra investigación y qué materiales hemos utilizado para ello. Luego, veremos los resultados, donde dentro de ellos hablaremos de la testosterona, del cerebro, de la falta de orientación geográfica, del umbral, del dolor, del peso, la altura, la masa ósea y muscular, la percepción del riesgo y por último de la ovulación. Y dentro de los resultados, también veremos en qué situación se encuentra la mujer actualmente en el mercado laboral y por último, veremos qué conclusiones hemos obtenido tras la investigación. Comencemos con la breve historia del feminismo, pero antes de eso es importante saber qué es el feminismo, pues el feminismo es un movimiento cuyo objetivo es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y la historia de éste se divide en diferentes etapas que se consideran oleadas. La primera comienza en el 1789 con la revolución francesa, donde se reivindicaba los derechos para los ciudadanos, pero éstos no incluían a las mujeres, por lo tanto ellas tuvieron que iniciar su propia lucha de manera independiente y esta oleada termina a mediados del siglo XIX. La segunda oleada es conocida como sufragismo, ya que en ella se consiguió el voto femenino en muchos países, sin embargo, en España no se conseguiría hasta la llegada de la Segunda República en 1931 y esta lucha estuvo liderada por importantes feministas como Clara Campoamor. Sin embargo, con la llegada del franquismo, en 1939, todos los derechos conseguidos en la Segunda República se perdieron y la mujer volvió ser un objeto del hombre, cuya única función era realizar las tareas domésticas y cuidar de niños. La tercera oleada comienza en el siglo XX con la publicación de la obra El segundo exceso de Simón de Bobbás, donde reivindica el retroceso de los derechos conseguidos tras la Segunda Guerra Mundial. No hay una fecha definida para el inicio de una cuarta oleada, pero esta sí tiene unos objetivos bien marcados, entre los que se encuentra acabar con la violencia de género, acabar con la constitución, poner fin a la trata y a los miembros de accidente. Tras ver. Tras ver la historia, vamos a ver qué objetivos nos hemos marcado. El objetivo general es determinar what the biological differences between men and women are factors that justify inequality in the labour market. The first specific objective is determining the biological differences between the sexes. Y para ello, lo que hemos hecho es una búsqueda bibliográfica en diferentes revistas, libros, páginas webs, articles en línea. The second specific objective is to know whether people think that the differences between men and women is a biological or an educational issue. ¿Y qué hemos hecho para ello? Pues hemos realizado una encuesta a 231 personas clasificadas en 6 rangos de edad y a su vez clasificada en mujeres y en hombres. Y para ello, lo que se ha hecho es extraer datos del Instituto Nacional de Estadística y de UGT Feminista para reflejar la situación actual de la mujer en el mercado. Tras ver los objetivos, vamos a ver qué resultados hemos obtenido en nuestro proyecto de investigación. Dentro de ellos, primero hablaremos de las diferencias biológicas entre ambos sexos. Y más tarde, veremos si las personas opinan que estas diferencias se deben a una cuestión biológica o educacional. Por otra parte, también veremos en qué situación se encuentra actualmente la mujer en el mercado laboral. En primer lugar, empezaremos hablando de la testosterona, que es una hormona que está más presente en hombres y siempre se ha tendido a pensar que esta es la responsable de la agresividad. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Erasmus de Rotterdam, de los Países Bajos, demostró que al suministrar a la mitad de mujeres testosterona dividida y a la otra mitad otro tipo de placebo, luego, obtuvo el resultado de que las mujeres a las que se les había administrado la testosterona, mostraban una mayor capacidad de colaboración frente a las otras. Por lo tal, se puede concluir que la testosterona no es la responsable de la agresividad. Muchas veces tendemos a pensar que los hombres, al tener mayor presente la testosterona en su cuerpo, su comportamiento es adhesivo, se debe a esto. Por eso, le hemos preguntado a un gran número de personas si alguna vez habían descrito a una mujer como poco femenina. Como vemos, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, la mayoría sí lo habían hecho. Y estas cifras aumentan en el rango de edad de 15 a 20 años en ambos sexos y también se ve que en el de 41 a 50 años en ambos sexos también esas cifras son mayores. También se les preguntó que si hayan descrito a un hombre alguna vez como poco masculino. Y la mayoría de los hombres sí lo han realizado, notándose un aumento en el rango de edad de 15 a 20 años en el de 41 a 51. Lo mismo ocurre con las mujeres, que la mayoría de ellas sí han descrito a un hombre como poco masculino. Y aumentando esas cifras en el rango de 21 a 31 años, de 41 a 51 años. Ahora vamos a pasar a hablar del cerebro. Uno de los estudios de mayor relevancia fue publicado en el año 2014 y fue realizado por la Universidad de Pensilvania en el Hospital de Niños de Filadelfia. Estos obtuvieron la conclusión de que el cerebro masculino estaba mejor dotado para la coordinación de las acciones, frente al femenino que estaba mejor dotado para el análisis estadístico y la intuición. Sin embargo, cinco años más tarde, la neurocientífica Gina Rippo publicó el libro The Gender Brain, en el que analizó los cerebros de niños, bebés, masculinos y femeninos, llegando a la conclusión de que ambos cerebros eran exactamente iguales y sólo se apreciaban diferencias según se les iba educando. Por lo tanto, se podría decir que no hay diferencias a nivel cerebral entre mujeres y hombres. Tras ver que ambos cerebros están capacitados para desarrollarse de la misma manera intelectualmente, vamos a ver el porcentaje de hombres y mujeres graduadas en educación superior en España. Aquí vemos como en todos los rangos de edad, en todos los años, hay más mujeres que han acabado los estudios de grado superior frente a los hombres. También se les preguntó a los encuestados que si creen que habría que hacer alguna distinción a la hora de educar. La mayoría de ellos piensan que no, tanto mujeres como hombres. Sin embargo, es curioso como este porcentaje entre los rangos de edad de 15 a 20 años, tanto en mujeres como en hombres, aumenta. Ya que esto no concuerda con la realidad, ya que en teoría son los rangos de edad en los que se han educado en igualdad. Pero esto podría ser porque es una edad clave donde la persona se está desarrollando y necesita sentirse, necesita encontrar su identidad y puede ser que se deba a eso. Respecto a la orientación geográfica, los hombres cuentan con ventaja, ya que su hipocampo se activa con más facilidad y tienen mayor capacidad para ubicarse en el espacio. A la hora de hablar del umbral del dolor, según la escala visual analógica, que es una herramienta que permite medir el grado de intensidad del dolor que una persona puede soportar, las mujeres son capaces de aguantar más dolor, aunque este umbral puede variar de un día para otro debido a diferentes situaciones. Una de las diferencias más visibles y que salta a simple vista es que los hombres poseen una mayor altura, peso, masa ósea y muscular, lo que les capacita para realizar actividades que exijan un gran esfuerzo físico. En estas gráficas, vemos como la mayoría del cuerpo de la Policía Nacional está liderado por hombres, que ocupan el 86,4% frente a las mujeres, que tan sólo ocupan el 13,6%. Pero estas cifras, en el caso de los bomberos, son mucho más estabiladas. Las mujeres tan sólo ocupan el 0,8% mientras que los hombres ocupan el 99,2%. Pero esto, de cierto modo, no concuerda con la realidad, porque ambos trabajos exigen una combinación entre actividad entre capacidad para desarrollar actividad física y aguante del dolor. En ambos trabajos, los que hemos visto anteriormente, se exige el empleo de uniforme, y por eso a los encuestados se les preguntó que si consideran que estos han de ser diferentes o iguales. La mayoría de los hombres piensa que no deben de ser diferentes, pero hay un porcentaje muy grande de ellos que piensan que sí tienen que ser diferentes, sobre todo destacan en el rango de edad de 15 a 20 años. Pero el resultado obtenido en las mujeres es distinto, ya que en su totalidad piensan que no tendrían que ser distintos en todos los rangos de edad. Esto, en cierto modo, es cierto, ya que no es lo mismo un chaleco antibalas para hombres que para mujeres, porque el de mujeres es necesario que esté adaptado a sus precios, por ejemplo, para su comodidad. Pero el problema radica cuando esto simplemente se centra en el tópico de que las mujeres tienen que llevar falda y los hombres pantalón, sin tener en cuenta lo que necesitan a nivel estructural físicamente cada sexo. Normalmente, cuando se habla de riesgos, tendemos a pensar que los hombres arriesgan más que las mujeres. Y esto, en cierto modo, no es cierto, ya que arriesgar depende de muchos factores, como es la edad, el contexto y la definición de riesgo que tomemos. En el año 2011, se realizó un estudio por el New Peterson Institute, en el que demostró que los beneficios de una empresa aumentaban entre un 15 y un 30% cuando eran las mujeres las que estaban al mando. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que las mujeres tienen una mayor capacidad de inteligencia que los hombres. Entonces, a pesar de que a nivel intelectual podemos desarrollar las mismas actividades, a la hora de tomar decisiones cambian la manera en que lo hacemos. Y esto en el mercado laboral es muy útil, ya que permite prever lo que va a pasar en el mercado y anticiparse a la demanda. Por eso, y debido a que las mujeres poseen más intuición, que es un pensamiento lógico inconsciente, esto evita que las mujeres arriesguen menos a la hora de tomar decisiones y evita la pérdida de grandes sumas de dinero. A pesar de que el número de mujeres ocupando altos cargos en España ha aumentado respecto a otros años, sigue siendo tan solo del 34% frente a los hombres que ocupan el 66% de los altos cargos, a pesar de los estudios que hemos visto anteriormente. La ovulación no son solo los días de salud, sino un proceso cíclico que afecta a las mujeres en diferentes situaciones. Esta comienza en la menstruación, donde los niveles de estrógenos y de progesterona se encuentran en sus niveles más bajos. Y esto, ligado a las contracciones para expulsar el endometrio, provoca una mayor sensación de cansación. Luego llega la fase folicular, donde aumentan los estrógenos, provocando una mayor sensación de euforia. Y tras la ovulación llega la fase fluvial, donde los niveles de progesterona se encuentran en sus niveles más altos, provocando que se produzcan más cambios de humor. Pero esto no es motivo para que se hagan comentarios más chistes, tipo, ¿estás con la regla? Porque no es un proceso que una persona pueda controlar, y la mayoría de las personas tienden a ocultarlo para evitar este tipo de comenzados. Tras ver todas las diferencias biológicas, veremos en qué situación se encuentra actualmente la mujer en el mercado laboral. Vamos a comenzar con la tasa de actividad. Esta gráfica muestra la brecha de género en el año 2020 entre mujeres y hombres. Pero en primer lugar, decir que la tasa de actividad es el resultado de dividir la población activa entre la población en edad de trabajar. Aquí vemos como Murcia lidera la brecha de género, casi duplicando la del País Vasco. Esta segunda gráfica nos muestra las tasas de empleo según niveles de educación en España, y vemos que en todos los niveles de educación hay más hombres ocupando puestos de trabajo, a pesar de que antes hemos visto que hay más mujeres que acaban los estudios de grados superiores. Por último, seguidamente veremos la población inactiva, que es el número de personas en edad de trabajar, pero sin embargo no se incorporan al mercado laboral. Vemos como en España el número de mujeres inactivas es notablemente superior frente al de los hombres. Algo parecido ocurre en la región de Murcia, donde el número de mujeres inactivas es mayor. Esta diferencia es de 95.700 personas. Por último, veremos la tasa de paro, y esta gráfica nos muestra como hay un 58,9% de mujeres en paro frente al 41,1% de hombres. Tras ver todo esto, las conclusiones que hemos obtenido tras nuestra investigación es que la testosterona, solamente la manera de exteriorizarlo, la ovulación, el umbral del dolor, la presentación geográfica, la percepción y la percepción de riesgo es distinta en hombres y mujeres, pero el cerebro funciona igual en ambos sexos. La segunda conclusión que hemos obtenido es que, por lo general, las personas piensan que estamos capacitados para realizar las mismas tareas y actividades. Seguidamente, podemos decir que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres no son concluyentes para que haya desigualdad laboral, ya que las debilidades de un sexo se compensan con las fortalezas del otro. Y, por último, hoy en día, las mujeres siguen sufriendo desigualdad en el mercado laboral, a pesar de ver que las diferencias biológicas no son las causantes de esto. Pero, antes de terminar, quiero añadir mi opinión personal. Y yo considero que el acceso a un puesto de trabajo tiene que depender de la capacidad de esa persona para realizar bien ese trabajo y no de los tópicos de sexo, de género, de raza. Simplemente, si una persona, sin importar su sexo ni nada, si está mayor capacitada, tiene que hacer ese trabajo. Por ejemplo, antes hemos visto que los hombres son capaces de orientarse mejor en el espacio, pues aquellos trabajos que exijan una mayor orientación tienen que ocuparlo en su mayoría hombres. O las mujeres lideran mejor las empresas, pues la mayoría de las empresas tienen que estar lideradas por mujeres. No todo tiene que ser siempre un 50-50, sino que no se nos pongan dificultades para acceder a los puestos y que ese puesto lo consiga quien mayor está capacitado. Pero, antes de terminar, quiero dar las gracias a Bruno y a Juan Pablo, que me han apoyado siempre y a mis padres que han confiado. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos